¡Hola! ¡Muy buenas a todos gente de Youtube! ¿Cómo están? Bueno el día de hoy les traigo mi primera crea y pasta, espero y les guste. Antes de empezar, quiero enviarle un saludo a Pablo, Leonardo y a Lortena. Advertencia. No mires este vídeo si eres una persona sencilla, ya que podría ser algo fuerte. Sin más, tomen asiento, agarren algo de comer, y que empiece la crea y pasta. Producción, póngame la música. Hola, mi nombre es Raúl, y tengo 15 años de edad. Un día, al salir de mi casa para ir a mi escuela, me detuve pues me había llegado un mensaje a mi celular. Era un compañero de la escuela, me preguntó si llevaba la información para un proyecto de español, yo le contesté que si él me puso ok y un mensaje de voz, lo raro, es de que no podía escuchar el mensaje de voz, pues me decía que lo intentara en la noche, no le tomé mucha importancia pues estaba apurado para irme, así que me fui. Llegué a mi casa alrededor de las 9 de la noche, cene, me bañé e hice mi tarea, tome mi celular para escuchar música y en eso recordé del mensaje de voz que me había mandado mi compañero, trate de escucharlo pero me apareció otro mensaje, este decía, para poder oír este audio, debes abrirlo a las 12 de la noche, solo en tu habitación, cerrando bien la puerta y ventanas, a oscuras y con 3 velas alrededor de ti. Yo me quedé confuso pero era tanto mi curiosidad que espere a las 12 de la noche para escucharlo pues faltaba una hora para las 12 ya que eran 11. Hice todo lo me pedía el mensaje, y al llegar las 12 volví a intentar de abrir el mensaje, de pronto, me salió uno nuevo, preguntándome si estaba seguro de querer oírlo, como tenía mucha duda de saber que decía, yo puse aceptar. Después, salió otro mensaje pidiéndome que eliminara la conversación y pusiera un stiquet de un personaje moreno abriendo las manos y abajo escribiera, y volvió la luz, me quedé what the fuck pero aún así lo hice. De pronto, mi compañero escribió lo mismo, pero al hacerlo, la pantalla se quebró y salían gotas de sangre dermándose en mi celular por dentro. Yo me asuste mucho pues además el fuego de las velas se estaba saliendo de control ya que la llama se hacía más grande y vi una sombra de una persona en una de las paredes de mi cuarto, de pronto, escuche una voz que provenía de mi celular decirme, vene y regrese a ver, salió el stiquet moviendo y retorciéndose como si lo estuvieran torturando mientras le arrancaban la piel con unos ganchos, yo apagaba mi celular pero no respondía, solo provocaba que se escuaran más unos gritos de mi celular. No podía más pues tuve que retirar la batería del celular para hacer que se apagara pero solo hizo que la tortura al pobre hombre fuera más sangrienta con risas macabras, no pude más que solté un gran grito haciendo que apagara las velas, y en ese momento el celular se apagó, solo duró unos 5 segundos para volverse a prender normalmente, pero me apareció un mensaje que decía, te dejaré por ahora, pero si no matas a tu amigo mañana antes de las 12 de la noche yo te mataré a ti, pero si lo haces, te dejaré en paz y todo habrá acabado. Yo estaba ya tranquilo pero a la vez preocupado por tener que matar a mi amigo para salvarme. Al siguiente día, me levante, me arregle y me fui a la escuela, vi a mi compañero de la conversación y se comportaba algo raro, le pregunté que te pasa, y él me contestó que sabía mis intenciones, me dijo que lo mataría, pues un hombre que se había encontrado al venir a la escuela le dijo que yo lo mataría para romper una maldición. Yo le contesté cálmate, que no sacara ideas tontas mientras trataba de tranquilizarlo, él no me quiso escuchar mientras me decía que no me le acercara a él, yo insistía de que se calmara cuando en eso tropece y lo empuje provocando que se cayera de las escaleras de la escuela provocándole la muerte. Unos vieron lo sucedido y fueron a hablarle a un profesor mientras yo me quedé sin palabras e inmóvil al ver a mi compañero muerto con sangre, mientras una voz me decía, muy bien, ahora solo para liberarte, debes enviarle el mismo stiquet a otra persona con un mensaje que diga, y volvió la luz, para que haga lo mismo que acabas de hacer. Mi cabeza quería explotar, yo la verdad no quería que otra persona sufriera lo mismo que yo, pero la verdad yo quería que todo acabara, así que lo hice, al acabar me desmayé. Al despertar, mi madre me vio y me dijo que como estaba, yo le contesté que no muy bien, pues había tenido una pesadilla, ella me dijo que quemara y me dijo que reposara después de ver a mi compañero muerto. Me quedé sorprendido, pues no había sido un sueño, había sido real, y en eso vibro mi celular con un mensaje que decía, lo has hecho bien, ya te dejaré en paz, pasa un buen día. Si les envían un mensaje de voz con el mismo stiquet y la frase, y volvió la luz, no lo abran, ya que no quiero que les suceda lo mismo que a mi. Esta es mi historia. Bueno, esta fue la clippasta, espero les haya gustado y, pues, adiós, hasta la próxima, adiós.